Palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Y es mas claro que el agua que te necesito Me gustas modita completa Y es que tu belleza es incomparable La natura esa fue buena contigo Y será la elección correcta en elegirte Para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres mas de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Música 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 Es que tu belleza es incomparable Música 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 Música